...que te permitan que van a sus bailes, tanto con Silonei, con Pancho, con su raro, y con lláudese como se llame el sonido, ustedes son los que nos dan valor a nosotros. Muchas gracias de todos a los hombres y felicidades. ¡Gracias! Gracias. 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 Antes de que cambien de trolero porque ya se desigual. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Vamos a caminar y les prometimos ya o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!